Hasta las 10 y un estreno del género urbano que te mostramos ahora son Abraham Mateo y Omar Montes que han unido fuerzas, aunado fuerzas en este nuevo ritmo que se llama Falsos Recuerdos. Todo lo que sacan estos muchachos lo convierten en hit así que seguramente suene mucho esta canción que habla de desamor, de desilusiones, de decepciones. Bueno, habla de amor y todas sus cuestiones, ¿eh? Se ríe, se ríe, Virginia. No sé si... Me encantan estos chicos nuevos. Esa es la doña. Estos chicos nuevos que hablan de lo mismo de siempre, que es el amor. Y todos hablamos de lo mismo. Todos hablamos por el mismo tema, che. Eso y el dinero es lo que mueve al mundo. ¿Bachata sí o bachata no? Sí, bachata sí. Bachata sí. Acá, acá, bachata sí, bachata no, me parece que es obvio, no, dicen que sí. ¿No? El dinero dice que no. Me gusta, pero sí, porque te hace bailar. O mal, tiene que preguntarle, ¿bachata o trap? Te hace bailar. Bueno, te hago elegir, director, ¿bachata o trap? Y a vos también, que estás del otro lado. Tenés que elegir uno. Que suene el último día de tu vida. ¿Qué suena, bachata o suena trap? Que suena el resto del día de los días de tu vida. Bachata. Maca dice que suena trap. Viste, acá tenemos un enfate técnico. No, yo me quedo con bachata. Es el último día de mi vida que suene bachata. Yo también. Me copa, porque vas bailando. Sí, es más duro, es más suave, no sé. Sí. Bueno, bachata, entonces, nos vamos con falsos...